Bueno, un divorcio ha sacudido a la familia real británica, Kate y William se separaron oficialmente de Harry y Meghan. Ahora cada pareja tendrá su propia corte real con oficinas, equipos separados, todo con el visto bueno de la reina Isabel porque ha habido mudanza en los palacetes. Aquí está Ronnie para contarnos más. Así es María Celeste, pero no solamente eso, sino que además, bueno, como ya tú sabes, Meghan y Harry ya no querían vivir en el mismo palacio con los duques de Cambridge, pero esta nueva separación ha encendido los rumores de que la relación entre los hermanos y las cuñadas va de mal en peor. Los cuatro fabulosos se separan. Meghan y Harry cortan relaciones laborales con William y Kate. Los futuros padres se distancian de la operación conjunta que comparten con los duques de Cambridge, formando su propio equipo de trabajo en el palacio de Buckingham. Una separación laboral que se suma además a la de la convivencia. La ruptura se avecina justo ahora que Meghan y Harry se separan para mudarse de su residencia en el palacio de Kensington, donde viven William y Kate, para ocupar la casa de Frogmore a las afueras de Londres, cerca de Windsor. El palacio confirmó la separación que cuenta con el apoyo de la reina y el príncipe Carlos, anunciando en un comunicado que la nueva oficina de los duques de Sussex se establecerá en la primavera y que esta movida ha sido planeada con anticipación y este apoyo para los duques será permanente. Esta separación alimenta las especulaciones sobre la tensión que ahora existe entre los hermanos y la supuesta rivalidad entre sus esposas y sus desacuerdos de cómo manejar a los empleados que ahora comparten. Yo le preguntaba a Ronnie si él piensa que en verdad hay bronca y en verdad hay separación. ¿Qué tú crees? Yo creo que cuando el río suena, piedras trae. Ya se ha especulado mucho de que ellas no se llevan bien. Meghan es una mujer que tiene un carácter. Tu favorita, tu favorita. Bueno, sí, pero porque tiene carácter. Es que si no, ahí se le hubieran consumido. Y entonces ella ha decidido montar su propio equipo y ha contratado nada más y nada menos que a la publicista que trabajó con Hillary Clinton y con el ex primer ministro británico, Tony Blair, que es una superestrella del mundo. Que tiene los colmillos afilados. Bueno, es una superestrella del mundo de las comunicaciones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella ha querido poco a poco ir distanciándose de, vamos a decir, de los cuatro fantásticos para ella crear su propio núcleo junto a su marido. Y ahora que va a dar a luz, que ya es pronto, porque se supone que en las próximas semanas, de hecho, ya está en licencia de maternidad, ya no tiene que asistir a más ningún evento público, dicen que entonces esta ya es la separación definitiva en donde ahora los duques de Sosex van a tener su propia independencia. ¿Y qué es lo que pasa? Seguramente, Megan tenía acostumbrado, mejor dicho, Kate tenía acostumbrado, su equipo de trabajo a una metodología, y llegó Megan y dijo, esto a mí no me funciona, yo quiero mi propio staff, mi propio equipo. Claro, como tiene que ser, eso es verdad, ya. Hay una frase que dice, no me acuerdo cuáles, a lo mejor te acuerdas, que dice que cuando uno se casa, se va para su casa. Exacto, el que se casa, casa quiere. El que se casa, es el mismo. El problema es, Mari, y es evidente que muchas veces hay mujeres que terminan casadas con hombres que hacen que la relación entre los hermanos se vayan a pique. Y eso es lo único que sería dolorosa esta situación, porque ellos han sido extremadamente unidos, pero la mujer siempre a la más. Bueno, y definitivamente aquí no es el que se casa, casa quiere, es el que se casa, palacio quiere. Que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales, donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre.